Por cada persona, para quien la vida es un juego que hay que jugar, hay una dispuesta a cambiarlo. Cambiar el juego es crear nuevos sonidos, para que nos escuche el mundo entero, y al hacerlo, llevarnos hacia adelante. Porque, ¿para qué jugar el juego, si podemos cambiarlo? ¡Unámonos! Einti-Ainti, cambiemos el juego. Esta Jinxmanía estrena más. Suburbia. Si estás escuchando a Juan Gabriel, estás en amor. Solo música romántica. Estás escuchando a Mariana Mars en Amor 95.3. Solo música romántica. Antes de que vayas, déjame darte esta información que vale oro. Si necesitas un spot de audio para tu marca, negocio o producto, y deseas llamar la atención de más clientes potenciales, contáctame por mis redes sociales y cuéntame cómo puedo ayudarte. Soy Oscar Wittrón, la voz marca para ti.